Recuerdo de chamaco, caminando en el rancho siempre muy feliz Con mi abuelo sembrando a Manuel Maíz Me enseñó que el respeto se gana con hechos y así crecí Hace más el que quiere, porque el que todo tiene se acuesta a dormir Me miraron pa' abajo y no me rendí Les pasé por un lado y un polvalerón dejé tras de mí Solo yo sé cómo me manejo Y no ha sido fácil el proceso Si doy mi palabra, consideran lo que es todo un hecho Yo no juego chueco El que no trabaja no me entiende Porque cree que todo lo merece A mover las manos, que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte Y seguimos adelante, mi amigo A mis padres queridos Les vivo agradecidos por lo que ahora soy Por los buenos consejos que el viejo me dio Y al lado de mi madre, mirando sus ojos, conocí el amor Solo yo sé cómo me manejo Solo yo sé cómo me manejo Y no ha sido fácil el proceso Si doy mi palabra, consideran lo que es todo un hecho Yo no juego chueco El que no trabaja no me entiende El que no trabaja no me entiende Cogeok